hola chicos cómo están bienvenidos a su canal me salen vídeo para un nuevo vídeo de quién creen chicos de quién sí de superbeer adventure y aquí está pein con su carita de máscara de antigas es chicos y chicos otro vídeo más para ustedes y porque lo pidieron en los comentarios vamos a hacer un vídeo de las 30 cosas que no sabías decir que las 30 cosas de la nueva colmena que no sabías en un solo vídeo chicos en uno solo o sea los tres vídeos que grabamos de toda esta serie lo estamos haciendo en uno solo por si te lo perdiste o dices oye me saben es que no encuentro el uno no encuentro el vídeo 2 pues aquí tienes todos los vídeos y te invito a que te suscribas al canal de mi hijo yancito plus y anaquiles que juega moto perdonan en un que en chicos acá abajo te dejo en la descripción del vídeo el link para que vayas a su canal y veas también sus vídeos que están padrísimos y bueno chicos después hacer una pregunta están listos si están listos para ver en un solo vídeo todas las cosas nuevas de la colmena de supervivir pues chicos que esperan pues comenzamos y como número uno chicos la nueva colmena pues por supuesto chicos en estas 30 cosas pues obviamente está en la nueva colmena por si no lo sabías ya tenemos nueva colmena pero creo que si lo vas a saber pero no está por demás decirles porque me han preguntado oyes ya salió la versión oye ya está la versión de la colmena porque no la veo entonces por eso lo puse chicos no crean que porque no sé que ya sepa que ya salió obviamente ustedes ya saben que ya salió pero si eres nuevo y eres nuevo en el canal y eres apenas la primera vez que nos ves pues te tengo muchísimos vídeos ya de la nueva colmena y más de su primer advento entonces por si no lo sabías ya salió y aquí tenemos la nueva colmena está increíble de verdad chicos creo que ustedes que ya son mis suscriptores que me están viendo de verdad que han disfrutado mucho de esta nueva actualización así como yo y mi hijo aquí les y la verdad que está impresionante porque porque la nueva batalla porque los nuevos enemigos todos chicos el gusano catar no sé o sea esto está increíble de verdad a mí me encanta mucho estas cosas nuevas que puso air 4 2 nueva historia pues por supuesto chicos si tenemos nueva colmena también tendremos que tener una nueva historia porque porque la anterior colmena o la anterior versión no tenía estas nuevas batallas no tenía esta coincidencia con los ositos de miel púrpura no lo sé chicos por eso ahora tenemos nueva historia debido a esta nueva actualización como ustedes pueden ver aquí ya tenemos aquí la nueva historia que se las estoy presentando y la verdad que está increíble los gráficos porque el 4 contrato a un diseñador de arte para poder hacer toda esta nueva historia para ustedes estos dibujos tan hermosos de verdad chicos felicidades al creador de todo esto la verdad que no sé a mí me encanta me encanta el arte y está increíble para ustedes y ustedes que piensan chicos díganme en los comentarios qué tal les pareció esta nueva historia y dibujos que diseñaron para el juego no es de verdad increíble yo creo que ese chicos a ustedes también me encantó y mira pues aquí está bayern en la intro la verdad que está todo increíble y como número 3 nuevo jefe gusano llamado caterpillar si chicos en esta nueva versión tenemos como cosas que no sabías y si es que obviamente ya lo sabes pero yo te lo digo jugadores porque este vídeo está más hecho a nuevos suscriptores o nuevos espectadores o nuevos jugadores de superville que quieren enterarse cómo está el juego chicos y cómo está por supuesto la nueva versión tenemos un nuevo un mini jefe voz que se llama caterpillar y que tenemos que destruirlo para poder subir a la colmena chicos ok nuevos enemigos osos de miel púrpura chicos bueno también tenemos nuevos amigos en la colmena que son estos ositos de miel púrpura que salen desde el suelo bueno desde la miel púrpura que está en el suelo chicos y también los que están aquí en el nuevo parkour que quieren atacar a bayern para que no pueda llegar a la colmena estos ositos la verdad que son complicados de destruir porque son muy rápidos como puedes ver y tienes que ser muy hábil para poder llegar los stickers de la colmena por supuesto como número 5 chicos tenemos cosas nuevas que agregaron que son tres stickers en cada mundo existen tres stickers y por supuesto en la nueva colmena no pudo haber faltado no pudo haber faltado estos tres que es el patito y acá tenemos a la abejita y tenemos como un tercero que a mí me encantó el diseño del gráfico del arte me encantó demasiado ahorita la van a ver que es la colmena la verdad que este diseño estuvo tan tan increíble y muchas felicidades al desarrollador del juego y al arte que hicieron en el juego la verdad que me pareció muy padre chicos 6 nueva música yo te subí un vídeo el día que se estrenó la nueva versión de supervieras de ventura el día 10 de noviembre y que habían colocado nueva música en el juego y aquí te dejo la del desierto de biomote que no la subí porque era sorpresa y hoy te la estoy presentando aquí en este vídeo de las 30 cosas que no sabías de la nueva colmena o versión 10.0 de supervieras ventures qué tal increíble verdad 7 nuevos diálogos por supuesto chicos también airquad agregó nuevos diálogos con el científico y con otros ositos porque obviamente tendría que cambiar muchas cosas porque la historia cambió entonces los diálogos también tuvo que haberlos cambiado chicos pero la verdad todo quedó bien todo creo que le salió de maravilla y pues bueno aunque todo le ha quedado de maravilla como número 8 tenemos errores del juego obviamente chicos estos bugs o glitches o errores como ustedes lo quieren llamar tenemos todavía en el juego aquí tenemos a la moto helicóptero que ya se los presenté en un vídeo de bugs de la nueva colmena y si no lo has visto de nuevo suscriptor busca en la página del canal una serie que yo tengo de bugs y errores de su nueva vida aventura que ya lleva ya van 8 vídeos 8 como tú como tú no lo sabías o si lo sabías y este bug es increíble la verdad chicos a mí me encantó y este la verdad que a muchos les encantó porque la moto se maneja solita y este es como la moto fantasma no sé y ver en esta volando por los cielos entonces este bug es increíble y además te estoy preparando otro vídeo de errores que no te lo vayas a perder y también este error que tenemos en el laberinto de la de la pirámide si tú te dejas bueno más bien si hacia ti te derrotan y te quitan las seis vidas te matan por así decirlo y revives dentro de la pirámide en el laberinto tienes este bug te repito si quieres hacer todos los bugs que yo ya he hecho visita el canal y ojea en la en la pestaña de vídeos todos los vídeos más recientes que he subido de los bugs los vas a encontrar toditos ok y bueno para mí para ustedes que ya me están viendo que son ya suscriptores míos ya han disfrutado de este vídeo y estoy seguro que les encantó chicos verdad sobre todo sobre todo este y el de la moto voy a repetir aquí puse ahorita tres por si eres nuevo suscriptor para que te des cuenta de todo lo padre que hay que estás perdido de me sale en vídeo channel aquí estamos en la casa gigante y nos metemos abajo del refri y abajo del refri chicos podemos ver muchísimas muchísimas cosas que miren no te das cuenta aquí aquí está todo esto está increíble y si no lo sabías pues ya lo sabes ya lo sabes porque me salen tenemos muchos vídeos increíbles de su perdida de ventos chicos y miren nada más qué hermoso se ve chicos está increíble la verdad que este vídeo yo dije se lo voy a presentar porque porque aunque ya lo sepas y si no lo sabías igual lo disfrutas mucho estoy seguro que este vídeo lo está disfrutando mucho porque porque nos encanta súper bien chicos y por eso quise hacer este vídeo para ustedes de las 30 cosas que no sabías la nueva colmena errores diálogos todos chicos y aquí apenas son 10 faltan otros 20 cosas que les tengo preparada va a salir un vídeo como este cada semana así que no mira ahí está capital luz así que no el cielo no te lo pierdas ok los bugs nuevos que vienen del nuevo vídeo están increíbles también así que de verdad te estoy dando una probadita de todo de toda la maravilla que es de super vida aventura chicos y como número 9 la tienda de la abeja amigable a esa abeja chicos como tú puedes saber se agregó una nueva tienda muy similar a la de capital luz dentro de la nueva colmena y este es en el mundo de la colmena tenemos a esa abeja miren aquí está su cartelito por aquí arribita aquí dice dice tienda de recuerdos de esa abeja ok chicos y no solamente son recuerdos tú sabes que hay en la tienda de la abeja pues muchas cosas mira está las monedas las monedas como las tenemos con capital luz y tenemos ahí como que una cabecita de algo que ustedes ya saben y dos estatuas a capital luz ya capital los recuerda que son hermanos pero es capital luz con u y capital los con o y chicos miren la verdad que esta tienda me encanta porque ustedes sabrán más que yo mira ya está jefe carter pilar ahí está por todo el jardín de la colmena brinque y brinque pero ahorita lo voy a ver ahorita no quiero estar por allá quiero estar con nuestra amiga isa abeja y si chicos y en esta tienda pues tenemos nuevos cosméticos porque me dicen oye y cuando van a agregar cosméticos nuevos pues aquí los tienes solamente que te los tienes que ganar de una manera más más complicada diría yo y pues obviamente que no son con monedas lo que tienes que hacer para que te ganes estos cosméticos tienes que cumplir retos por ejemplo en la tortuga libera ocho osos en la tortucidad o sea que tienes que liberar a los ocho osos que están en el mundo de la tortucidad también el el cosmético de el polvo libera todos los osos del desierto de mi motel el el hermano de veire el color morado salva el reino la cabeza del yeti libera a los ocho osos del valle de la nieve y el cosmético del veire en asimo pues todos los osos de la casa gigante y este chicos está hermoso supera todos los tiempos de oro el rastro de los fantasmas 11 nos vemos en el 10 nueva batalla final si tú eres nuevo en el canal y eres nuevo en supervir en la nueva colmena tenemos una batalla final nueva contra el hermano de peyden ok chicos en la en la otra versión la batalla final es igual como digamos como esta pero veire este tiene que esquivar ciertos poderes que el hermano de veire tiene ahora que no tenía en la colmena anterior esas bolas no las tiraba el hermano de veire entonces tenemos nueva batalla de el juego y miren chicos aquí esto también tenemos que tirarlos dos veces porque en la primera versión creo que si no mal recuerdo solamente una vez lo tirábamos y chao bye hermano de veire morado te vas a la yumba te vas a te vas a caer al precipicio y jamás volverás si chicos en la primera versión pues con un con una vez que lo tienes ya lo vencemos ok chicos aquí está y adiós ya viste cómo se vence también al hermano de veire o sea estás aprendiendo cómo vencerlo y lo que te estás enterando de las cosas nuevas que hay y ya te vuelvo a repetir si eres mi suscriptor y si lo sabías pues qué padre pero a lo mejor puede haber cosas que no puedes saber verdad 12 fiesta en el hub si chicos ustedes ya lo saben cuando acaban el juego todo en el hub es fiesta miren ya terminamos vencimos al hermano de veire y miren chicos vean nada más hay una gran fiesta en el hub todos están felices porque hemos liberado el reino chicos ahí está la abeja reina ahí está capitalus ahí está un bebecito tenemos una gran fiesta en el hub porque ya todo se ha solucionado veiren ha vencido a su hermano y todos fueron liberados en la anterior versión chicos no teníamos este final no teníamos compartiendo el hub con todos estos animales de todos los mundos número 13 nuevos sonidos de veire ok aquí están chicos estos nuevos sonidos de veire son increíbles a mí me han gustado mucho la verdad yo ya me acostumbrado también a los anteriores sonidos pero veiren ya está creciendo chicos ya no es un niño ya está creciendo y tiene obviamente que le cambia la voz entonces chicos por eso el creador decidió cambiar los sonidos por un sonido más adulto no lo sé o más joven entonces chicos a mí me encantan estos nuevos sonidos y tú que eres nuevo jugando super bien los estás disfrutando miren aquí aquí no sonaba nada aquí suena como patina y chicos eso es muy divertido de verdad a mí me encanta la nueva versión porque vino con muchísimas mejoras con muchísimas cosas que estamos disfrutando que el creador ha hecho y más adelante chicos les tendré un vídeo no saben un vídeo que la verdad no quiero descifrar la noticia ahorita no es el tiempo pero cuando lo sepan se van a ir de cabeza 14 monedas fantasmas ok chicos también se agregaron unas monedas fantasmas o unas monedas como transparentes que esto hace que tenga una visión gráfica el juego de manera distinta chicos y esto me encanta me encanta porque porque vuelvo a repetir le da una un aspecto diferente al juego entonces el desarrollador aparte de crear nuevas cosas digamos en de sonidos como vemos con baile la nueva batalla estos aspectos áticos también son increíbles 15 nuevo conteo de monedas el conteo de monedas era estático mira aquí mira ahora como ya va cambiando el número y las monedas se van moviendo antes pues nada más cambiar número 8 o 9 pero no se movía ok chicos nueva parte nueva parte nueva puerta de los jefes chicos y miren chicos en la anterior versión o en las anteriores tenemos que hacer 60 monedas para poder abrir la puerta de los jefes ahora no ahora tenemos que rescatar an ositos en este caso con tres ositos ya podemos abrir la puerta de los jefes y pelear contra ellos ok chicos 17 animación de los ojos veiren y los demás animales no podían abrir y cerrar los ojos entonces el desarrollador decidió que ya los ojos se pueden parpadear mira aquí está veiren cerrando los ojos pero tú lo puedes ver físicamente en el juego como los abre y los cierra también esto me pareció muy increíble 18 nuevas animaciones de los jefes si chicos ya los jefes tienen nuevas animaciones de muerte miren aquí cuando ya tú lo vences el jetty se cae de cabeza para enfrente sale el hermano de veire esa nueva animación que volvió otra vez al juego porque ya anteriormente hace muchas versiones se aparecía la mano de veire en aquí y miren chicos ya la llave aparece en la cabeza del jetty antes aparecía donde estaban los picos hay por sus pies entonces chicos esto también trajo nuevas cosas al juego los que hay chicos número 19 nuevo sistema de pausa también y en chicos cuando tú la vas pausa por la pausa era muy seca no sé como que no no tenía mucha información y ahorita tú puedes al darle pausa puedes saber cuántos osos tienes rescatados cuántos osos con tiempos de oro la progresión del juego y cuántas monedas has recolectado además del nombre del pueblo o del o del mundo donde estás jugando en este caso es torto town chicos que es la tortu ciudad y como último chicos 20 nuevos lenguajes sí chicos venían también agregó al juego nuevos lenguajes para que pueda ser traducido y jugado en otros países que no sea de otra lengua que no sea de su país en este caso se agregó en lo que es el greco y lo que es el polaco chicos ok entonces ya tenemos más idiomas creo que también el turco si no mal recuerdo chicos pero ya tenemos muchísimos lenguajes del juego para que el 4 y súper bien lleguen a más países chicos este de la cabeza de capital únicos como número 21 se agregó en la nueva colmena un nuevo easter egg que aquí lo van a ver chicos aquí justamente cuando está subiendo el elevador ver en abajo de este elevador van a encontrar la cabeza de capital no quiere decir que capital únicos se quedó sin cabeza no chicos simplemente que esto hoy ya la viste ya la viste si chicos ahí esto nuevo easter egg chicos y faltan muchísimas cosas más que mostrarte en este vídeo pata 9 chicos así que hoy va a estar genial a ver ahí va a llevar otra vez chicos para que la vean ahí está ahí está la cabezota de capital los chicos ok es el número 21 y esto muy bien chicos y chica con múltiples llaves ok también chica ya puede recoger varias llaves y con una aquí está chica con una llave y con dos y así chicos se las puede llevar todo ahí van tres chicos guau qué genial y recuerda que este vídeo está más enfocado a ti que eres nuevo jugando superior vento si eres un poco novato ok así que chicos ustedes que son mis suscriptores por favor ya muchas cosas de estas ya las saben así que tú que eres nuevo superior o que apenas estás comenzando a jugar para que te enteres de las cosas nuevas que hay en el juego este vídeo es para ti número 23 nueva animación de la cascada chicos aquí en el pueblo de tortuga que ahora se mató tu ciudad chicos en la cascada solamente eran las burbujas pero el cual ya le agreguen un poquito de como esas bolitas que se hacen cuando el agua cae ok ahí están los chicos esas esas bolitas que ven ahí blancas después de las burbujas son cosas nuevas que le agregó el cual al juego ok chicos guau esto para mí está súper genial porque porque se ve más realista se ve mucho mejor que cuando estaba antes sin esas bolitas que se hacen cuando el agua cae a mí me encantó me encantó chicos de verdad y ustedes también sí sí yo creo que si también ustedes les gustó muchísimo porque hemos mejorado el juego 24 nuevos aspectos de los osos ok chicos los osos les pusieron estas melenas tengo entendido que esto es en honor a uno de los amigos de ergo a chicos ok un amigo que tiene el pelo largo y si no me equivoco es el creador de la música de superviv este pierre activa tío pierre activados chicos pierre timón tiene el pelo largo chicos así que creo que fue un honor para él el colocarle esta esta melena ok eso es lo que tengo entendido y también acá chicos le agregó a los osos que están en el valle de la nieve o en el hub para entrar al valle de la nieve chicos y que creen como lo ven lo ven genial a mí me gusta mucho ese aspecto porque vuelvo a repetir me gusta mucho que haya sido un honor a él a uno de los amigos de el cual chicos y como número 25 ratoncita amigable casa gigante ok chicos aquí arriba en el queso hay una ratoncita peloncita que está muy sola aquí arriba pero es una ratona amigable ok es una ratona egipcia parece que sí pues no tiene pelo chicos y miren qué bonita está está esta ratoncita no son como las ratas feas que están en la en la rata ciudad y miren dice hola pequeño oso soy violeta la rata calva las otras ratas son malas me han desterrado porque no tengo pelo no muerdo sólo soy amable sólo quiero hacer amigos quiere ser mi amigo claro que sí dice vernos quiero ser tu amigo ratoncita y chicos pues la agregó aquí el cual y también me pareció muy bonito de su parte porque no todos los animales son feos chicos tienen un mal aspecto pero los animales son muy tiernos ok son seres vivos que tenemos que amar número 26 números números nuevos créditos chicos ok porque nuevos créditos porque obviamente hubo más gente cooperando para esta nueva versión entonces cuando un creador en desarrolla algo nuevo o le agregan cosas nuevas tiene que darle mira esta music pero activado chicos hay los que le decía que tiene que agregar todos los que colaboraron con el juego chicos ok todos estos y esas personas que el cual te está presentando la mayoría son mirallero crafter fue el que creó el juego de pixel viral venturo que tengo vídeos en el canal ya lo crafter es un amigo de el cual y todos la mayoría están en el servidor de disco de super vida de ventos chicos y acuérdense que yo también tengo disco te puedes poner a mi disco para que tú y yo platicamos todos los días y si no sabes cómo unirte en el canal hay un vídeo que hice cómo unirte a disco y cómo agregarme para que seamos amigos ok vuelo a tortugas ahora es tortu ciudad como le decían chicos hace rato bien aquí está van a ver ustedes imágenes arriba y abajo de la versión antigua aquí estamos en la nueva 10.0 que es tortu ciudad pero antes se llamaba pueblo de tortugas mira aquí justamente en la parte de abajo vas a ver la anterior versión que se llama pueblo de tortugas y arriba tortu ciudad y cuando entras al juego entras mucho más rápido en la versión anterior que en la nueva pero miren ahí está si yo le pongo pausa ya hay en la pausa el nombre del pueblo en el que estás jugando cuántos osos ha rescatado y cuántas monedas llevas coleccionada número 28 letreros rotos ok mira te pongo dos vídeos arriba uno que yo lo rompo con la roca y abajo rompiendo los letreros con un salto bomba ahí arriba ya se remita con la roca y acá abajo con el salto bomba esos letreros antes no se podían romper mira hay 1 2 y y acá yo ya me voy con la roca en el vídeo de arriba para romper el letrero que está aquí entrando a la colmena ok ya adiós letrerito ven chicos o sea estos son letreros nuevos que pusieron pero se pueden romper chicos antes no se podían romper ok listo ahí está chicos esta es una cosa que tú no sabías de la nueva colmena número 29 y que pronto va a salir los backgrounds ok chicos ya no tarda mucho en salir este nuevo easter egg porque es un easter egg el easter egg de los backgrounds ok chicos estoy seguro que vamos a entrar por ahí como en el easter egg que damos altos bombas arriba en el hub y entramos a ver a un oso con los ojos con los cuadros de colores chicos así creo que va a ser algo así muy similar estoy seguro para poder entrar a los bajos chicos bueno vamos a esperar que nos dé más noticias el cual y en cuanto tengan nuevas noticias yo se las voy a compartir para que sepamos cuándo va a salir la nueva versión y número 30 su perder adventure en nintendo switch si chicos ya el cual hace algunos días nos comunicó en el disco que ya está trabajando para el lanzamiento de supervil en nintendo switch es una buena noticia aquí está jugándolo pero ya está trabajando para poder lanzarlo muy pronto esperemos que no se tarda un año con una versión nueva pero pues ya dijo está release ya está trabajando en la nueva versión de supervil en nintendo switch mejor dicho está trabajando en crear el juego en nintendo switch y bueno chicos estas son las 30 cosas que tú no sabías de la nueva colmena ok espero que te haya gustado y repito este vídeo es más enfocado a jugadores nuevos novatos de supervil para que se se sienten de las cosas que se están agregando y bueno chicos mandamos saluditos y bueno chicos ¡Hm! ¡Hm!